Y pensaste que te ibas a burlar por mucho tiempo Me trataste como si fuera un pendejón o a un cabrón Y de sobra sabes que a mí no me gustan ni me lucen los cuernos Hola, ¿qué tal? Soy Tony B. desde la República Dominicana Llevo 8 años en la música, haciendo bachata y merengue Invito a todos para que se suscriban a mis redes sociales Tony B. bachata Mi música suena en la rumbera de Tecnofix Producciones ¡Pídela!